Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Espacio Camón de Caja Mediterráneo. Empezamos hoy lo que desde nuestra entidad pensamos que va a marcar un antes y un después en la fotografía. Un año de fotografía forma parte de una larga trayectoria que desde Caja Mediterráneo se viene desarrollando desde hace ya un tiempo a esta parte. Todo empezó cuando nos dimos cuenta que la fotografía como tal era un recurso valiosísimo para hacer trasladar a la sociedad los valores ambientales, las riquezas paisajísticas, los momentos. Porque como todos sabéis, me imagino que la mayoría de sois fotógrafos, la fotografía permite captar esos instantes que solo captan la fotografía. Cualquier vídeo puede ser muy espectacular, pero el momento determinado, ese instante justo de la acción, solo la capta la fotografía. Prueba de ello es nuestro concurso Fotocam, que en breve tendremos el fallo de la edición del 2010, que en tan solo tres años ha superado todas las expectativas que teníamos previstas situándose actualmente en el segundo a nivel mundial, solo superado por el concurso de la BBC de Londres. Como dato deciros que en la última convocatoria más de 1.900 fotógrafos han participado en ella y cerca de 17.000 fotografías. Visionar 17.000 fotografías es complicado, ¿eh? Pero realmente es apasionante porque te das cuenta de la fantástica labor que realizan los fotógrafos, de lo espectacular de las imágenes. Es como hacer un viaje al cabo del globo terráqueo, viendo sinfín de paisajes, de espacios, de fauna, etc. También nos dimos cuenta de que la fotografía era valiosísima cuando pusimos en marcha el proyecto 100% natural, obra de José Benito también, con esa exposición monumental, las exposiciones de interior, la web, publicaciones, y nos dimos cuenta del gran calado que tuvo en la sociedad y lo bien acogida que estuvo. Como continuación y como colofón, presentamos hoy un año de fotografía, donde se ha hecho un trabajo muy exhaustivo por parte de todo el equipo de José Benito, por parte de CAMA, apoyando en todo momento la iniciativa que se presenta, y que creemos que, como decía al principio, marcará un antes y un después. Pues prueba de ello es la afluencia que hoy mismo tenemos aquí, y aprovecho también para saludar a todos los que desde casa, a través del streaming, nos pueden estar siguiendo. Poco más, daros la bienvenida, espero que el curso cumpla las expectativas que ha creado, y agradecerle de nuevo a Benito que esté aquí con nosotros y ya le cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Es decir, hemos querido dirigir este tipo de actividad a todo tipo de público. Niños, mayores, todo tipo de estatus, incluso de países. Nos están siguiendo desde Latinoamérica, desde cuatro países, que yo sepa, asociaciones y entidades. Hemos creado este método, en realidad lo que vamos a ver, más que un curso, es un método de aprendizaje de la fotografía. Pues después de una trayectoria dedicada a la formación, después de un tiempo de formar a través de libros, de formar a través de cursos, de ir a formarnos también, los ponentes nos formamos también, claro. Sale esa duda o esa inquietud de si el fotógrafo realmente construye un buen cimiento, si construye una buena base sobre la que edificar, o simplemente coge su cámara, sale a la calle y a través de habladurías y de corrillos, se entera más o menos de cómo va aquello. Un día nos llega el cómo medir, cómo medimos. Y a lo mejor no te llega de la forma adecuada, y a lo mejor no lo entiendes de la forma adecuada, y a lo mejor no lo aplicas tú bien. Esto con la técnica, bueno, tiene una importancia más o menos relativa. Pero hay otros campos, como es el de la composición, donde va a ser fundamental tu formación para tu obra, para qué haces, qué plasmas, qué te llama la atención, cómo lo transmites, incluso para tu futuro como fotógrafo, tu proyección, digamos tu trascendencia, la tuya y la de tu obra. Esta es la preocupación que se plasma aquí con el año de fotografía. Bueno, pues este proyecto que vamos a ver aquí es el fruto de la colaboración de muchas personas, no sé si trabaja un autor, ni mucho menos. Personas que trabajan en Caja Mediterráneo, que han hecho posible que esto vea la luz. Personas al otro lado de las cámaras, vosotros, que con vuestra presencia hacéis notar que la sociedad se preocupa, pero no solo por la fotografía. La fotografía para muchos de nosotros es una herramienta, no es solamente el fin. No fotografiamos para fotografiar, fotografiamos para comunicar. Y aquí hay fotógrafos con inquietudes sociales, hay fotógrafos con inquietudes medioambientales, hay fotógrafos preocupados por la cultura, y la fotografía es una herramienta de increíble poder de comunicación hoy en día, de poder de transmisión. Por eso me interesa a mí particularmente, personalmente, y a muchos de vosotros también, el comunicar, el formar, el transmitir información a través de webs, a través de blogs, de cualquier manera posible. Información que sea veraz, que sea buena, porque al final los buenos fotógrafos harán buenas cosas. Es decir, la fotografía, que es la que va a transmitir y es la que va a conmover a unos espectadores, cuanto más impactante sea, cuanto mejor realizada esté, más va a cumplir su función. O sea, que no solamente vamos a hablar de fotografía, al final de cuentas. Este es un equipo de colaboradores, el que ha secundado el proyecto, absolutamente infatigables. Algunos de ellos están aquí, están presentes, otros están en casa siguiéndolo, o trabajando, incluso ya en los próximos contenidos del próximo programa. Aproximadamente 22 fotógrafos vinculados al proyecto, buscando citas, como habéis visto, pidiendo a los autores fotografías para comentarlas. Pidiendo contenidos para contrastarlos, para que sea lo más completo posible. Hemos preparado un foro, un foro muy grande, que además va a pretender unir al sector. Vamos a ver si se consigue. El foro se llama Unidos por la fotografía. Además es un, digamos que es un portal de portales. Cada asociación va a tener un portal ahí y esperamos atraerles y que lo completen y lo llenen. De forma que nos enteremos absolutamente de todo lo que se mueve en el mundo fotográfico. Bueno, pues son estos, digamos, este equipo de base, este equipo que hay detrás, el que ha hecho posible todos estos proyectos. No solo este, sino otros que nos han conducido aquí. Esto es una evolución, como os decía, hacia la formación. Con proyectos muy dispares. El último de ellos es la nueva etapa que queremos que tenga la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, Aefona. Pues ahí hay otro equipo vinculado trabajando en esta asociación. Podéis visitarlo en la web, aefona.org. Queremos formar y atraer a fotógrafos jóvenes que hagan un relevo generacional. Niños, necesitamos niños. Fomentar que los niños hagan exposiciones, que hagan fotos, que hagan audiovisuales. Que se sepa, que les inquieta, qué hacen, qué transmiten. Porque son el futuro. No tendría sentido nada de esto si no acaba llegando a personas jóvenes y a niños. Después también el SOS Paisajes de Mar está en desarrollo. Es un proyecto altruista seguido por unas 140 entidades apoyado por unos 40 o 50 fotógrafos que hacen el equipo de base y otros 30 o 40 que son los coordinadores de zona por toda la costa española. Es un proyecto absolutamente altruista. La primera escuela de arte fotográfico que vamos a abrir en las URDES, síntesis de la naturaleza. Es también un proyecto a breve término. Ya estamos viendo el contrato y preparándolo. Es decir, que no es un proyecto aislado un año de fotografía. Es un proyecto cúspide. Es como un iceberg, ¿no? Y esta es la parte ya de arriba la que emerge y la que podemos ver. No me gusta hablar con un papel delante. Lo que pasa es que no quiero saltarme tampoco nada. Básicamente, es una pregunta que nos haremos todos. ¿No es verdad que disfruta mucho con la cámara? ¿No es verdad que hacemos amigos y que pasamos grandes momentos y grandes ratos con la cámara? ¿No será que también podemos dar de vuelta algo a la fotografía? Este es el proyecto. Devolver algo a la fotografía. Ya sea buscando nuevas técnicas, agrupándonos para formar tendencias. En pintura hay muchas tendencias. En fotografía estamos más limitados. ¿Por qué? Tal vez la transmisión no es igual. Tal vez la formación no sea igual. Es ahí donde radica el cambio. El potencial que tenemos, bueno, no está cifrado. Es decir, nadie sabe cuántos fotógrafos están más o menos de forma seria haciendo fotos en España. Por las cifras que yo manejo, calibro, me atrevería a aventurar que son varios cientos de miles. Es decir, hay más de 200.000 personas en España intentando hacer fotografía más o menos seriamente. El número de profesionales ahí dentro es muy pequeñito. Pues no llegarían a un 5%. O sea, es un gran sector aficionado, aficionado serio, aficionado avanzado, el que está ahora mismo preocupándose por hacer fotografía. Y esto es asombroso. Es asombroso que una persona que tiene un hobby, porque esto, ya os digo, el mayor número de personas son aficionados, una persona que tiene un hobby pueda gastarse una cantidad de dinero importante, porque la fotografía, lo sabemos todos, que no es barata, por lo menos obtener fotografía con una cierta gama de objetivos y con una cierta calidad. Y además dedicar el tiempo que supone la fotografía, tanto de formarse como de captar las imágenes. Bueno, pues este potencial imaginaos que pudiéramos ponerlo junto. Imaginaos que a fin de cuentas estas 200.000 personas se pudieran poner en contacto de una manera. Esto es unidos por la fotografía. Esto es lo que vamos a intentar. El problema que tenemos es la cohesión. Ahora mismo todo está descohesionado. ¿Alguien ha oído hablar de la Confederación Española de Fotografía? A lo mejor sí, pero ¿quiénes son? ¿Y la Federación Catalana? Raimón y el equipo que tiene trabajando allí. Nadie los conoce. Aquí. Y el AFIC de Blanes, que es una asociación ejemplar en fotografía, no sabemos. Necesitamos estar en contacto. Y que cuando aquí se haga una cosa grande, vengan, lo sepan. Y que cuando allí se forme algo increíble, podamos ir. Y que haya un intercambio de ponentes, y un intercambio de jurados, y un intercambio de actividades, y de socios, y de lo que haga falta. Pero necesitamos esta conexión. Así que vamos a lanzar un reto hoy ya. Hoy, como sabéis, es una introducción. Vamos a hablar de cómo seguir el método. No se dan contenidos hoy. Pero, vamos, a partir de hoy yo ya no voy a hablar de nada que no sea técnica o composición. El reto es, para los fotógrafos primero, para todos los fotógrafos, y el reto es asociaros. Uniros. Buscad quién os representa mejor y entrad con ellos. Si no entramos en las asociaciones, si no formamos un tejido asociativo, un tejido de entidades, grupos de fliqueros, como queráis llamarlo, aunque no sea una organización legalística, pero estad en contacto. Sabed qué se hace, qué se cuece, intercambiad información, comentad los libros que salen, los cursos que se dan, todo. Todo ese flujo de información es importantísimo hoy en día. Y el segundo reto es para las asociaciones. Coordinaos. Tenemos que ser capaces de coordinar las asociaciones. Sin eso no tenemos futuro. No podemos hacer presión, no podemos pedir nada a los fabricantes de cámaras o a los que hacen esto o lo otro. No podemos demandar nada a la sociedad ni a las administraciones. Pero el día que 200.000 personas pidan a una administración algo en concreto, yo creo que lo harán. O por lo menos se esforzarán por entendernos y por intentarlo. No quiere decir que no haya ya asociaciones que estén apoyando este tipo de proyectos, de unirse. no, las hay. Pero, bueno, tiene que ser algo más global. Esta es una foto de José Rubén Motilla, un fotógrafo que, bueno, trabajamos bastante en común, trabajamos bastante juntos. Es una imagen que muestra un grupo de fotógrafos en un curso haciendo la foto a una barca. Esa es una barca que está ahí misteriosamente varada. En realidad, la barca fue colocada ahí con un propósito. Fue desatada de donde estaba atada, que no me oiga el propietario, llevada a un sitio donde consideramos que era el idóneo para hacer la fotografía. Hicimos la fotografía y la devolvimos a su sitio. Esta sería una de las imágenes resultantes. Hay un cambio, ya habéis visto, en temperatura de color. Es decir, que el balance ha sido un poquito más cálido, la exposición es más larga, con lo cual el agua ha perdido todo su detalle y eso nos ha permitido sintetizar mucho el mensaje. El mensaje no tiene mucho ruido. Hay muy poco en qué fijarse. Hay una línea horizontal, hay un eje horizontal, hay un fondo, una pequeña roca, unas ruinas de un castillo ahí en el fondo, muy lejano, y es la barca en primer plano la que capta nuestra primera atención. Ahí veis como las redes se sumergen en el agua y crean esas transparencias. Bueno, es el resultado que obtuvimos muchos de los fotógrafos que estábamos ahí, ya veis, luchando en un metro cuadrado, empujándonos para hacer la foto. Y es que la foto estaba ahí, me refiero. ¿A qué es esa altura el que podía? Porque había trípodes muy pequeñitos que no se podían alzar. Pero ese fotógrafo que está quieto, estático, haciendo como un eje en la fotografía, está haciendo una foto muy, muy parecida a la final. Es un encuadre alto para que se vea el interior de la barca y el punto de vista es el punto de vista. Ya veis que nos hemos concentrado tantos fotógrafos en un sitio tan grande como el Delta del Ebro concentrados en dos metros cuadrados. Bueno, lo que os presentamos aquí es un proyecto de formación sin precedentes. Esto no ha pasado antes. Emitir por internet un curso de 44 sesiones trayendo lo que consideramos que son grandes especialistas cada uno en su materia, ahora os contaremos quiénes y en qué temas, pues no ha sucedido antes, que yo sepa. Luego la repercusión yo creo que tampoco va a tener precedentes porque creo que la labor que se ha realizado durante años de formación por muchos fotógrafos está dando su fruto ahora. Es gratuito, hemos conseguido que este curso, que este macro curso sea gratuito, no hay que pagar un euro por él. Se sigue desde casa por internet, lo cual puede ser muy cómodo. Se puede venir aquí, se puede en cualquier momento de las presentaciones levantar la mano y todo se para y atendemos a la persona que tiene una duda. Esto va a ser la dinámica de todas las sesiones, de las 44 sesiones. Cuando alguien tiene una duda levanta la mano y el ponente la atiende en ese momento que es cuando está la cosa fresca, se puede debatir si es una imagen o lo que sea. El organizador ha sido Caja Mediterráneo que ha puesto a nuestra disposición tanto las instalaciones del Camón como todo su equipo técnico en la retransmisión de este evento y ahí veis un poco que ha habido un poco de pérdida con esto. ¿Dónde hay que registrarse? ¿Dónde hay que seguir esta retransmisión? El día que no podéis venir porque tendréis un compromiso porque estáis un poco enfermos en casa, en esa dirección que es www.tucamon.es barra directo, ahí a la hora y el día adecuados se emite, se retransmite este programa y podéis participar por chat desde casa. En caso de que tampoco podáis porque tenéis un compromiso ese día y no podéis ni venir ni seguirlo, en ese otro enlace que veis más largo, contenido barra ciclo un año de fotografía, se van a ir subiendo una serie de carpetas por sesiones donde vais a tener todo el material que se ve aquí y más. Es decir, los powerpoints, los vídeos, todo lo que se habla está reflejado en un PDF como si fuera una revista con las fotos que se muestran aquí, todo ahí incluido. Eso te lo puedes imprimir o te lo puedes ver tranquilamente en el ordenador, mejor que imprimirlo todavía. Y además, hay cosas que aquí no nos dan tiempo a ver porque son cuatro horas y media, las emisiones más largas que tenemos son de cuatro horas y media, va a ser agotador, pero hay más cosas que decir, por ejemplo, fotos comentadas. A mí me gustaría mucho que cuando acabara este proyecto cualquiera de vosotros pudiera hacer un análisis como si fuerais un jurado de fotografía, un jurado formado de fotografía y eso va a ser una labor de ir viendo esas fotos comentadas de forma que al final de todo el proyecto tienes 44 imágenes comentadas desde un punto de vista crítico de jurado. Y así aprenderéis qué es lo que se busca en la fotografía, qué vamos a buscar ahí. No nos vamos a perder en detalles pequeñitos, eso al final, pero lo primero es evaluar la imagen como un todo y aprender a ver distribuciones tonales, distribuciones de elementos, patrones de color, las cosas que de verdad hacen el peso de la fotografía. Las sesiones presenciales casi todas van a ser aquí, estamos valorando que cuando venga un invitado extranjero que va a haber mucha más afluencia del público, muchas más peticiones, pues podemos ir a una editoria que serán 400 o 500 plazas de aforo. Y allí la ventaja es que tenemos cabinas de traducción simultánea, de forma que a tiempo real lo oímos y podemos preguntar y nos van a entender. Es una gran ventaja. Para seguirlo, eso sí, es necesario tener conexión de banda ancha y el programa Flash Player. Esto es un requisito que tiene que tener el ordenador para poder visualizar el streaming. Muy bien. El foro, como os decía, está fuera del espacio Tucamón por cuestión de volumen, de manejo, de los webmasters que tienen que ver esos posts que se van a ir poniendo, esas consultas, ir aclarándolas. Yo estaré también muy pendiente de que se pregunta, de que... En fin, pero seguro que hay también muchos fotógrafos muy capacitados que nos van a complementar la información, que nos van a hacer observaciones, que a lo mejor en el momento hablando pues he cometido una imprecisión o el ponente comete una imprecisión y es ahí el momento de oye, esto es así. No, se ha dicho muy deprisa, no se ha matizado lo suficiente, esto es así. Y entonces en ese foro que es unidosporlafotografía.org que además albergará a esa macro web de asociaciones, y que en el futuro cuando el proyecto este desaparezca quedará eso, ese portal de asociaciones va a quedar ahí, pues ahí es donde podemos preguntar, donde podemos avanzar, donde podemos consultar. Bueno, aquí tienes un grupo de paisajistas, la de la izquierda, Susi, nos estará viendo seguramente, está fotografiando a mano, con lo cual pues no puede emplear velocidades de obturación lentas, porque las fotos saldrían muy movidas y si no es ese su interés, su intención, pues se ve obligada a utilizar otras velocidades de obturación. La persona que ha hecho la foto ha utilizado una velocidad de obturación más lenta, se supone que tiene un trípode, por eso las olas aparecen como más desvallidas, más movidas. Tampoco muy lenta, muy lenta, pero los fotógrafos no están movidos. Y ahí ya veis el material que se utiliza. La persona de medio, Joan, lleva una mochila, donde llevamos todo el equipo fotográfico, todos nosotros, mejor si tiene funda de lluvia. Para esto es el siguiente capítulo, para hablar del equipo. Desde la cámara hasta los objetivos, qué me compro, cómo me lo compro, cuánto me va a durar, hasta detalles insospechados. Y ahí veis los trípodes, en este caso son yizos de carbono. Para mí no son los más recomendables, pero vamos a ver las opiniones. Yo tengo una duda con Caja Mediterráneo y la fotografía de naturaleza, porque han apoyado ya muchas iniciativas en pro de la fotografía de naturaleza, como fue primero el proyecto 100% natural, luego el concurso Fotocam, que en su, creo recordar, quinceava edición, pues tenían dudas sobre la participación, no sabían si cerrarlo, si dar un giro, y lo pusieron a disposición de la fotografía de naturaleza. Y me acuerdo al principio un poco esas dudas, de decir, estamos poniendo unas bases que esto no va a querer participar nadie. Que mandes el trabajo, que no puedes retocar, que no puedes enderezarla, que no puedes, no puedo hacer nada a la foto. Recibo muchas críticas también. Hay muchos sectores que se asocia mucho la fotografía con el retoque, no se disocia. Para mí es importantísimo, importantísimo que haya una buena base fotográfica. Yo no voy a meterme en que cada uno cuando quiera empiece a retocar sus imágenes, pero que lo haga sobre una buena fotografía. Porque la composición no te la puedes inventar, bueno, te la puedes inventar, todo se puede inventar en Photoshop. Pero si lo sabes hacer como fotógrafo, mejor. Luego ya tú coges el camino que tú quieras. Pero esto es un año de fotografía. Vamos a ver fotografía. Habrán cinco o seis sesiones de retoque. Vendrá Rebeca Saray, vendrá Israel Luri, vendrán conocidos fotógrafos que retocan sus imágenes y que lo hacen muy bien. Y nos van a hablar cómo lo hacen ellos. Pero yo creo que todos ellos tienen una base fotográfica excelente. Si no, no conseguirían esos resultados. Con una mala imagen no se hace una buenísima imagen con Photoshop. Ahora, de una buena imagen hacer una imagen memorable y excelente con Photoshop es más fácil. Ese es el punto de partida de este proyecto. Es decir, vamos a aprender fotografía como si fuéramos puristas. Después, cada uno coja su camino. Bueno, pues en este concurso Fotocamp nos llevamos la sorpresa que fue al revés. La gente participó hasta donde nunca había visto yo que participaba en España. Yo voy de jurado mucho al extranjero y he ido a concursos donde hay hasta 52.000 fotografías en el concurso para evaluar en un fin de semana. Y pensaba que aquí 2.000 fotografías ya iba a ser un éxito. Pero nunca hemos tenido tan baja participación. Las cifras siempre están muy por encima de esas cifras. ¿Por qué? Pues me lo he preguntado muchas veces porque si el retoque está tan extendido y el concurso es tan purista y este año hemos tenido 4 o 5 descalificaciones y por eso va un poquito más retrasado que otros años porque ha habido que pedir RAUS y los RAUS han venido y también la fotografía retocada y hemos tenido que ir para atrás y buscar. ¿Qué está sucediendo? Quizá el éxito de la participación se debe a que queremos competir en igualdad de condiciones. Si queremos fomentar la maestría en fotografía, si queremos aprender a ser maestros en fotografía todos nosotros, tendremos que dejar de lado esto. Tendremos que tener un nivel del que nadie pueda sacar la cabeza. Esto es un poco como el dopaje. En cuanto venga uno dopado pues claro nos va a ganar a todos pero bueno hagamos unas leyes para que nadie se dope. Vamos a jugar todos con unas reglas y para eso hay miles de concursos más. Es decir, la inmensa mayoría de concursos en España permiten el retoque. O sea, que le guste que se meta ahí o que su evolución le lleve en ese momento hacia ahí tiene donde ir. Pero y el purista no tenía donde meterse. No hay muchos concursos donde piden el RAU ni siquiera a nivel internacional. Son los más prestigiosos y muy pocos. 17.000 fotografías en esta última edición es una cifra más que aceptable. Somos el segundo concurso en Europa en participación y el más estricto que hay a nivel internacional. Es decir, que en el mundo no hay un concurso con bases más estrictas que el fotocam. Entonces, cuando he ido de jurado a la GDT o a la BBC o donde he tenido que ir a los concursos me decían pero tú eres el que lleva los fotocam y cómo sois tan estrictos no se va a la gente. Al revés. Yo creo que cuanto más estricto eres más participan. Porque entonces el que no niveló el nivelito de la cámara y le ha salido el horizonte inclinado se queda inclinado. Y es así. Un fotógrafo tiene que ser preciso. Tiene que trabajar con precisión y solucionar en el momento todo lo que puedas solucionar. En el resto de profesiones sucede así. Un médico no te da la alta y luego dice es que no sé le tenía que haber sacado a usted me dejé el anillo dentro pero ¿qué me está usted diciendo? Esto es igual. Si tú eres un buen fotógrafo tienes que conocer la fotografía bien. Bueno, el método se estructura de la siguiente manera. Está estructurado por etapas. Empezamos desde la base. Empezamos de cómo va una cámara, cómo mido la luz, qué es un diafragma. El diafragma y el obturador es lo mismo. Todas estas cosas las vamos a ir desmenuzando. No vamos a gastar mucho tiempo en ellas porque no son cosas muy complejas y son cosas fáciles de encontrar. Ese es el primer peldaño pero es importante. Es importante darlas y darlas con seriedad, con veracidad. Luego tenemos 44 sesiones a nivel básico-medio. Las sesiones es lo que imparto yo. Es decir, las sesiones, estas intervenciones que van a ser básicas, medias. Hasta ahí llegaré a deciros bueno, digamos una introducción al tema. Pongamos por caso que es la fotografía de arquitectura. Yo os diré que es un objetivo descentrable, os diré que es un contrapicado, os diré cómo se buscan los ángulos rectos ganando la altura, cómo trabajar las simetrías, bueno, hasta dónde yo llego. Pero luego viene un especialista a decirnos, en este caso el mejor que hemos podido encontrar, a decirnos cómo trabaja él. Pues mira, lo que ha dicho este y yo me tendré que callar, es un especialista. Este ha dicho una cosa mal y es esto, esto y esto. Yo te lo hago así porque es mucho mejor, mucho más rápido, mucho más eficaz. Bueno, estamos para aprender, todos estamos para aprender, yo no estoy libre de ello. Las actividades complementarias a esta sesión, pues os lo estoy contando, que es la clase magistral, va a ser la estrella, es decir, traer una persona pues como Cristina García Rodero, o Neil Benby, o Stefan Wistram, durante dos horas a contarnos cómo trabajan ellos su especialidad, cómo entienden ellos, que voy a deciros yo, la fotografía editorial, la fotografía de prensa, cómo funciona una agencia por dentro, todas estas cosas nos las van a contar durante dos horas. Después tenemos unas jornadas con especialistas, una jornada de entre 8 y 12 horas pegados a Vicente Esteban, por ejemplo, para ver qué hace en un día de trabajo Vicente Esteban, dónde está su estudio, cómo trabaja, cómo atiende a los clientes, cómo imprime sus fotos, cómo hace una sesión, cómo entrega el material, que nos cuente un poco cómo trabaja. Yo creo que esto es interesantísimo. En mi época mataríamos estas cosas. Bueno, pues estos vídeos duran una hora. Luego tenemos también tertulias, otro tipo de presentaciones, como son los vídeos cortos, vídeos breves, para ir rompiendo un poco las charlas que durante dos horas pueden ser muy pesadas. Entonces, pues cada 15 o 20 minutos de intervención de un autor, pues nos puede pasar un vídeo de tres minutitos que se le vea trabajar y que lo haga un poco más ágil. Y luego viene una sección muy bonita, muy muy bonita, que es la fotografía clásica, un autor y su obra. La presenta José Carlos Martínez Robles, el presidente de Afal y Lucentum, una asociación de aquí de Alicante. Entonces, vamos a ver qué hicieron los autores del pasado, los orígenes de la fotografía, las obras célebres, aquellas obras que están mitificadas, que ya son parte de la memoria colectiva. Creo que ahí vamos a aprender realmente quiénes fueron los maestros y hasta qué punto sabemos hoy. Mi teoría es que nunca se ha sabido menos de fotografía que hoy. Esa es mi posición. Para esto están las tertulias, luego vendrá otro que dirá que no. Pero bueno, mi punto de vista es que no sabemos tanto como creemos. En el pasado se sabía mucho, mucho, mucho de composición, mucho, mucho de técnica y era mucho, mucho más difícil porque los equipos pesaban más. No había segunda oportunidad, las exposiciones eran muy largas, el equipo a veces se tenía que llevar en un carro o en un burro del volumen que representaba. El material tenía que ser revelado en ocasiones muy rápidamente para que no se deteriorara. Había una serie de problemas que hacía que cada toma fuera algo verdaderamente repetible. Pues esto es lo que vamos a aprender. Luego tenemos, ya habéis visto, unas citas. Se va a poner una cita de inicio y una cita al final y las fotos comentadas. Bueno, ahí veis también un fotógrafo equipado para hacer fotografía de fauna con una mochila que parece que esté de su tamaño y sus posibilidades de acarreo de peso. Es una mochila donde tiene que alojar teleobjetivos, quizá tiene que llevar ahí una rótula de recambio, una rótula especial de tipo balancín para esos teleobjetivos que lleva de tipo 300, 400, 500 milímetros. En este caso, encima de la cámara lleva un teleflash. Todo esto lo comento porque después cuando os descarguéis el PDF vais a tener la foto ahí y además la vais a poder ver tranquilamente en casa y utilizar la lupa para verlo más cerca. ¿Qué duran las secciones de este proyecto? Bueno, tenéis las 44 clases que imparto yo que duran dos horas. Cada clase básica sobre la cámara, sobre la fotografía arquitectónica, sobre la fotografía de desnudos, sobre la fotografía de bodegones, sobre el trabajo con agencias, sobre el trabajo profesional, dura dos horas. Hay 88 citas, es decir, dos por programa, una de apertura y una de cierre. Tendremos como mínimo 30 vídeos breves de hasta 6 minutos para saber cómo funcionan en Finlandia la Asociación de Fotógrafos Finlandeses, que es una de las más grandes de Europa, que además se reúnen en un auditorio increíble que es el Helsinki Hall, es enorme, y una de cuyas socias de honor es la presidenta del gobierno, cosa que creo que no sucede en ningún otro sitio de Europa ni del mundo, que un presidente del gobierno sea socio de una asociación de fotógrafos de naturaleza en este caso. 44 fotos comentadas, aquí no se ven, es decir, no las vais a ver en la sesión, sino que las descargaréis a la semana siguiente en vuestra casa en formato PDF. Os voy a enseñar aquí, eso sí, qué aspecto tiene para que veáis un poco cómo es. 9 tertulias de 45 minutos cada una, vienen 4 o 5 personas, normalmente son presidentes de asociaciones o dentro de las asociaciones que hay próximas, personas que entienden del tema, que tienen una posición sobre ese tema y empezaremos con la fotografía o retoque, es decir, la verdad que puede haber detrás de una foto o la mentira que puede haber detrás de una foto va a ser la primera tertulia y no os adelanto todavía a los invitados pero a través de la web iréis viendo quiénes son. Hay un equipo que prepara las tertulias, iremos cambiando de tertulianos, vendrá gente, pues seguramente del Fotoclub de Ibiza, vendrá alguien de la FIC de Blanes, queremos que venga también Paco, bueno, iremos cambiando los ponentes a ver un poco qué se suscita. Yo os digo que en el foro podéis además expresar vuestras opiniones y decir menos tertulias y más, no sé, lo que sea. Las 44 presentaciones de fotografía clásica que es una sección fija de 15, 18 minutos, los 9 vídeos de jornada, es decir, que esas 12, 14 horas que pasamos con un fotógrafo en su estudio, en su trabajo, en exteriores, se resumen en un vídeo de una hora y 23 clases magistrales de 2 horas. No confundáis la sesión, la sesión la doy yo, la imparto yo con la clase magistral que viene un especialista a ampliar los conocimientos que yo doy. Y en esta imagen veis un grupo de fotógrafos haciendo macrofotografía, por eso llevan esas tarjetas blancas que parecen grandes, esas cartulinas que no son cartulinas, que son de un material traslúcido, no llegan a ser opacas, pero lo que hacen es difundir la luz, abrir la luz. Se utilizan a modo de difusores, son difusores, para conseguir dar en macrofotografía una luz más suave. La luz suave se consigue incrementando la superficie de la fuente de luz. Y esta es la forma que hacemos en macrofotografía para dar a una flor o una planta algo pequeño luz suave. Ya veis que han invertido la columna del trípode para estar a ras de suelo y tienen una cartulina sujeta con una pinza que es un fondo. Están utilizando un fondo artificial que es iluminado a parte del sujeto. El uso de fondo artificial permite controlar la luz del sujeto y la luz del fondo de forma que puedes dejar el fondo más oscuro o más clarito que el sujeto o incluso hacer un contraluz. Están trabajando en picos de Europa y para obtención de la toma se ha utilizado un filtro degradado. Lo veis en el cielo y un filtro degradado que oscurece las nubes en su parte más alta. Este es el modelo de emisión que vamos a tener que se va a repetir. Hoy no tenemos sesión completa por eso en tres horas seremos libres pero las próximas van a durar cuatro horas y media aproximadamente. Tienen la cabecera del programa que dura 30 segundos ya lo habéis visto la cita de inicio la sesión del método de dos horas haremos una paradita de diez minutitos ahí en medio no lo habíamos contemplado pero visto lo que dura esto es necesario. Venimos también a relajarnos y aprender no estar aquí padeciendo problemas de vejiga. Y luego tenemos la actividad complementaria que es o una masterclass de dos horas o un vídeo de jornada de una hora más una tertulia que en total hacen las dos horas. Una cosa u otra o habrá masterclass o habrá vídeo más tertulia. La presentación de fotografía clásica y la cita que cierra. Bueno a veces hay que meterse en el agua para hacer fotos esta es una de las fotos que se hizo para SOS Paisajes de Mar ya veis donde está metido el trípode las opiniones que os den los especialistas no es que tenga que ser una biblia pero tened en cuenta que están las 24 horas del día pensando en fotografía trabajando en fotografía de una forma especializada el material que os recomienden va a ser un material de muy alta calidad muy duradero y muy robusto los trípodes que utilizamos que no son los que se venden hoy en día o muchos de los que se venden hoy en día no son así pueden durar 18 o 20 años sin estropearse o sea que es un material que no sale en absoluto caro además son trípodes que compramos muchas veces en una mano por eBay con un precio que si os lo dijera es ridículo y son trípodes que no se rompen y cuando uno empieza a avanzar en fotografía se va a dar cuenta porque si ha comprado un trípode poco robusto en cuanto se mete en el agua y lo clama en la arena se parte la pata por ejemplo o se te oxida o se te bloquea pues por eso quiero que atendáis muy especialmente cuando venga un especialista qué material nos recomienda con qué trabaja porque va a parecer muy caro uy si ese objetivo vale 1500 euros es que te vas a gastar 800 en un uso que es perruguero que te va a dar una calidad penosa y no te va a valer ni el trabajo que hagas con él ni nada de lo que saques con él acabarás perdiendo dinero mal vendiéndolo y comprándote el que tenías que haber comprado de primeras los objetivos es algo que si aciertas si has elegido bien son para siempre para siempre los tres objetivos que utilizaba yo con diapositiva hace 12 años siguen en mi mochila haciendo fotos hoy en día con una cámara digital detrás es un material que se amortiza muchísimo es donde hay que gastar el dinero las cámaras van y vienen pero los objetivos no un buen objetivo permanece pues ya veis que el material se somete a duro trabajo salinidad salpicaduras y tiene que ser robusto ¿cómo van las descargas? todo esto que estamos viendo hoy aquí se descarga unas dos semanas entre una semana y dos después de que acabe esta emisión aunque está ya preparado el material pero es una forma también de fomentar tanto la presencia aquí como el streaming como el participar de forma directa además de poder preguntar por chat y poder intervenir en la sesión bueno queremos eso que haya un tipo de no sé de bonificación al que venga y al que lo siga en directo entonces dos semanas es lo que tarda entre una semana y dos lo que tardaremos en subirlo se sube lo siguiente el vídeo que se ha grabado aquí tenemos tres cámaras funcionando aquí el vídeo que se está generando del ponente de la sala y de lo que se habla el vídeo de la masterclass que dura una hora con el especialista perdón que dura aquí dos horas con el especialista el vídeo de la jornada que grabamos que dura una hora más la tertulia 45 minutos y todas las presentaciones que utilicemos aquí un pdf además que es como una revista del método la foto comentada y la sección que presenta José Carlos Robles de fotografía clásica este es el aspecto que tiene el pdf de lo que estamos hablando ahora mismo aquí este es el pdf de la introducción al método con muchas de las fotos que estamos viendo aquí se explica los enlaces además en el pdf hay enlaces inteligentes que cuando pincháis iréis a la web de Camón o sea que una vez que os descarguéis esto ya no tenéis que preocupar nada abrís el pdf pincháis y ya entráis al directo o entráis al registro o entráis a la descarga y aquí bueno todo lo que vamos a hablar hoy está aquí reflejado este es el aspecto que va a tener la sección de José Carlos Robles fotografía clásica en este caso la sesión que vamos a ver después de mi intervención es pioneros de la fotografía vamos a ver los primeros fotógrafos con qué lidiaron qué tuvieron que hacer y su obra este es el aspecto de la foto de la imagen comentada de la fotografía comentada hay un extenso comentario ahí en ese pdf que veis bueno no se ve muy grande pero yo os cuento los contenidos que tiene aparece el autor en este caso es Vicente Esteban nos ha cedido esta imagen para aprender con ella no tiene título el autor no la ha titulado la categoría en este caso yo la he categorizado como retrato de cuerpo entero eso es obra de autor por supuesto cualquiera que la vea dice esto es obra de autor sí sí pero en qué categoría la meteríamos vamos a meterla vamos a saber que es persona la temática es social aparece una persona en la imagen la web del autor para poder seguir su obra y su trabajo porque son autores todos referentes en su categoría y luego hay un comentario a toda la composición de la fotografía que es una composición en triángulo si entornáis un poco los ojos y dejáis de ver a la chica veréis que forma un triángulo muy simétrico veréis que hay muchas líneas de fuerza que confluyen hacia el plexo solar de la modelo veréis que hay un tratamiento de perspectiva atmosférica en el fondo es decir delante hay color contraste y en el fondo no el fondo está desvallido menos gama tonal esto permite esa sensación de relieve como de tener dos fotos separadas esto se llama perspectiva atmosférica y este tratamiento se ha conseguido aquí mediante Photoshop o mediante lo que sea luego hay una gran estabilidad en la base veis que es una base muy estable primero porque el rojo es un color muy pesado es un color que tiene mucho peso visual está puesto en la base además en la base de un triángulo ancho abierto que llena mucho el encuadre entonces una fotografía consigue mucha solidez mucha estabilidad y luego la pose de la modelo pues es todo un desafío todo un reto el fotógrafo ha sabido sacarle dignidad con esa pose pero además hay mucha expresión en el gesto y en la postura de la modelo todo esto lo tenéis muy bien explicado en el pdf parte por parte empezando desde el principio que es la obra en general que es que transmite cómo está distribuida y luego en el detalle están las manos bien puestas está bien la luz qué ha pasado con esto hay alguna incongruencia podríamos mejorar o proponer alguna mejora desde nuestro punto de vista estas son las ideas que transmite bueno estos somos aquí nosotros en acción esto es lo que vamos a ver la clase que viene qué cámara qué marca incluso nos vamos a atrever incluso a recomendaros marcas según qué fotografía hacéis según a qué vais a destinar el equipo hay unas marcas que hacen las cosas distintas a otras hay marcas que descuidan más por ejemplo una gama de objetivos para el sector aficionado y a lo mejor el aficionado se está comprando una cámara equivocada pensando que hay objetivos para esa cámara no pues si ahora quieres objetivos de la marca el más barato vale 1500 euros pues me he equivocado pues para esto existe el método ahí veis también una cámara haciendo paisaje con un filtro aprenderemos mucho sobre el paisaje la invitada de paisaje es Isabel Díez San Vicente una fotógrafa paisajista que cuida muchísimo la luz y si bueno si hay fotógrafos que no tenemos confirmados todavía si acepta venir pues nos enseñará tenemos aproximadamente un 85% un 82% de fotógrafos confirmados del proyecto pero hay sesiones pues no sé el fotógrafo que le toca en diciembre dice mira yo en diciembre no sé si estaré vivo o me habré muerto en una guerra bueno pues hay algunos que no han confirmado todavía o que lo están pensando pero son muy pocos cada vez de hecho de momento ninguno ha dicho que no es decir que no han contestado o no sabe si van a poder pero que no no ha dicho nadie los objetivos ahí los veis plasmados queremos que sepáis más de fotografía a todos los niveles a nivel básico saber más a nivel medio saber más y a nivel avanzado saber más estructurar vuestra evolución mediante un método no dar nada por sabido empezar a construir un buen cimiento hay personas que saben mucho de fotografía y no saben poner un trípode o no saben elegirlo eligen el que le recomiendan pero no con un criterio no es este ¿por qué? por la flexibilidad de las patas por lo que sea las cuestiones que sean estructurar la información no empezar con una información muy avanzada empezar con una información increscendo que nos prepare para recibir la siguiente dosis de información crear un precedente en el sector de forma que haya más más y más iniciativas de este tipo que surjan más autores que quieran compartir y formarnos y crear también recursos para el sector bueno pues ya leéis un poco ahí nuestros objetivos es cierto que cuando preparamos esto sabíamos que sabemos que recibiremos críticas va a haber críticas al método pues por las posiciones de los autores por muchas cosas y habrá ponentes que vengan y habrá mucha gente que no esté de acuerdo con lo que digan pero esto es fotografía yo creo que se tiene que basar un poco en el respeto a los demás a escuchar lo que nos sirve y lo que no a tener vamos yo me daría por satisfecho con que tuvierais criterio es decir al final de este curso poder seguir solos tener un criterio para decir ya sé que es lo bueno y lo malo ya sé que me conviene y no me conviene eso ya es un logro enorme para no tener errores y más hoy en día que corre todo tipo de información suelta y no siempre veraz luego alcanzar un público grande grande un gran público ¿por qué? porque cohesiona porque después de la sexta sesión las ganas de fotos son muy grandes te apuntas con los amigos te acabas creando una asociación te acabas metiendo en un club todo esto es lo que queremos aprender a evaluar imágenes y a comentarlas ¿cuántos jueces en fotografía conocéis? ¿dónde se forma un juez en fotografía? de momento pues cuando uno tiene muchos premios pues parece que le llaman de jurado pero hay formación específica podemos crear información para esas personas que quieren llegar a ese grado de evolución porque esto no para nunca ahora mismo a lo mejor las fotos ni siquiera salen nítidas pero ya os saldrán nítidas ni siquiera os saldrán bien compuestas al año siguiente tal vez os salgan ya bien compuestas y querréis más y más y más y una de las últimas fases es comentar y evaluar imágenes con criterio y ahí es donde llegaremos y sobre todo pues ese criterio madurar el posicionamiento propio vuestro respecto a diversos temas temas que yo en la vida me había planteado por ejemplo ¿por qué hacemos fotos? ¿tú por qué haces fotos? ¿tú por qué vas a hacer fotos? porque me gusta piensa bien porque a mí también me gustaba pero yo descubrí una razón de fondo que no había descubierto yo sé por qué hago fotos lo sé desde hace poco eso también es verdad pero ya lo sé hay quien no lo sabe aún bueno este es un fotógrafo con CES Neil Benby muy conocido si acepta vendrá de ponente hablarnos de fotografía e inteligencia Neil hace un tipo de fotografía con inteligencia con un mensaje fortísimo y creo que nos va a ilustrar muchísimo utiliza mucho Photoshop para eso porque no se puede hacer otra manera son niños que en vez de brazos pues tienen conexiones USB por ponernos un ejemplo para conectarse con la naturaleza para conectarse con los amigos son un tipo de mensajes muy directos y muy creativos os he puesto un ejemplo pero su obra es muy variada aquí está realizando fotografías con fondos blancos fotografías de tipo flotante podríamos llamarlo de Ukiyo E fotografías de espacio fotografías muy fáciles de utilizar en formación en educación fotografías que se utilizan en los libros de texto para los niños porque no hay posibilidad de confusión en el mensaje solo hay una planta una flor un insecto una abeja y nada y blanco y espacio entonces el mensaje llega tan claro que es lo que piden exactamente las las editoriales que se dedican a formación a educación estos son los 44 temas si queréis os lo leo porque salen pequeñitos y por ahí no lo leeréis configuración y manejo de la cámara perdón el equipo básico configuración y manejo de la cámara medición y exposición cualidades de la luz uso del flash géneros y disciplinas en fotografía la fotografía de paisaje los filtros la fotografía nocturna fotografía inteligencia y educación la fotografía social fotografía de prensa y deporte fotografía panorámica el trabajo con una agencia la fotografía de desnudo los concursos de fotografía el reportaje en exteriores macrofotografía la fotografía de arquitectura la fotografía etnográfica la fotografía de fauna la fotografía de moda la fotografía de retrato submarina de mascotas editorial científica y de reproducción vídeo con la cámara de fotos composición 1 elementos composición 2 fuerzas de expresión composición 3 nuevas teorías composición 4 comentar y evaluar gestión del color la copia procesado del fichero raw procesado del fichero tif ilustración digital asociacionismo y grupos aspectos legales de la fotografía fotografía en internet fotografía y conservación ética y compromiso la fotografía profesional y proyectos de autor estos son los 44 temas que veremos que no serán únicos estos son las sesiones básicas puede venir un especialista que se desvíe ligeramente de la temática de forma que en realidad los temas que tocaremos serán más de 44 como ejemplo del auge social de la fotografía que tampoco hace falta muchos ejemplos solo hay que ver qué está sucediendo aquí esto es el safari de Sierra de Baza que empieza con muy pocos participantes y ahora es casi imposible conseguir una plaza año tras año es una actividad muy bonita es un safari es decir, tienes un día y una tarjeta para hacer fotos y te dan unos temas fijos y otros bueno, que puedes improvisar y es un espíritu absolutamente deportivo de compañerismo se comen juntos y al final de la jornada entregas tu tarjeta y un jurado evalúa tu trabajo es una iniciativa muy muy bonita a mí hace años me enseñaron una foto de esta y yo digo, no puede ser y hace falta meterse ahí en el mar para hacer una foto pues hombre, igual es así esto ya son mensajes ahí un poco mordaces iniciarse ¿cómo me inicio? a ver, ponente ¿cómo me inicio? uno puedes empezar haciendo fotos te compras una cámara y te pones a hacer fotos confiando en que a base de fotos lo vas a aprender todo y de que y, no o y que por alguna causa sobrenatural estás dotado de todo lo necesario para obtener grandes imágenes es decir, la ciencia ha entrado en tu ser esa noche una mano divina se ha posado sobre tu hombro sobre tu cabeza y ya sabes todo sobre composición sobre todo ya sabes los mejores materiales las técnicas ya sabes lo que es la alta velocidad cómo congelar el movimiento con flashes lo que son las escalas de potencia y entonces tú ya sales con tu cámara aquí estoy yo eso a base de hacer fotos o mediante formación amigos avanzados que ya hacen fotografía llevan un tiempo que saben lo que se traen entre manos exigentes cursos revistas libros encuentros conferencias exposiciones vídeos internet formación es de verdad lo único que he encontrado yo satisfactorio sin formación no hay avance haríamos siempre lo mismo estaríamos toda la vida haciendo las postaditas que nos gustan sin pensar siquiera si hay algo más detrás si hay una forma de hacerlo mejor y si buscamos la expresión artística que ya nos llegará o ya llegará a muchos de los que estamos aquí si buscamos la expresión artística el arte no lo hace cualquiera no lo hace cualquiera cualquiera puede hacer una foto pero siempre será una foto cualquiera es decir para hacer arte hay que saber lo que es el arte hay que entender el arte y el artista todos los artistas de todos los tiempos son maestros en arte no podemos pretender coger la cámara y hacer una obra de arte no podemos pretenderlo porque no sabemos ni lo que es el arte ni cuál es su abecedario ni cómo se expresa ni en qué se traduce no sabemos nada entonces aquí damos formación de base ya sea pues eso en los cursos de la asociación como sea desarrollemos un criterio esto sería en las fases formación de base que es lo que vamos a empezar aquí desarrollo de criterio búsqueda propia es lo que pasará a partir de la sesión 44 una búsqueda tu estilo tu forma de plasmar las cosas los temas que te gustan a ti y profundización profundización en busca de maestría yo quiero hacer lo mío muy bien y quiero encontrar algo que no haya hecho nadie antes y hacerlo de forma que perdure abordaremos de todo fotografía desde vehículos fotografía desde escondites fotografía pues todo cómo relajar una modelo cómo tener un estudio adecuado para que llegue una persona y se relaje y pose bien cómo exhibir nuestro trabajo en exposiciones y vamos a ver exposiciones mediante vídeos a Alemania a Inglaterra el día 12 de febrero si no me equivoco en el concurso Canson Infinity vamos a grabar cómo el jurado evalúa las imágenes al día siguiente cogemos un avión para ir al Fotonature de La Palma y ver cómo tanto Tino Soriano como los ponentes Iñaki Relanzón todos los que van a estar allí hacen su trabajo allí como ponentes y como profesores y luego lo veremos aquí o sea que sin movernos vamos a ver muchas cosas que de otra forma no podríamos ver os voy a aventurar el dato de que son las fotógrafas las que más se forman esto lo veo en los cursos son las chicas fotógrafas que son muchas menos que los chicos las que tienen mucha más intención de formarse hay como más prudencia uy pero yo cómo voy a enseñar esto primero tendré que aprender y luego tendré que hacerlo nosotros somos más valientes y no siempre es bueno eso sí prácticamente todo el que demanda información la adquiere de forma regular y escalonada esto las personas que hay aquí que impartimos formación lo vemos es decir el que viene al curso después va a otro después va a otro y va preocupándose de crecer de evolucionar y de hacerlo mejor la inmensa mayoría que empieza así formándose sigue a lo largo de los años no es un hobby de tomar y dejar es un hobby que te atrapa te captura y acaban consiguiendo una gran precisión de forma que sus imágenes pueden rivalizar a nivel profesional perfectamente con las de con las de una persona que se dedica a ello con una gran calidad técnica y estética y muy poquitas de esas personas que ya han alcanzado un nivel profesional que podrían vender sus imágenes a revistas y a publicaciones una ínfima cantidad se plantea ser profesional es un sector realmente muy en crisis muy amenazado en fotografía de naturaleza prácticamente ha desaparecido la figura del profesional en otras como la prensa de deporte está todos los días viéndose pues asediada ¿no? por fotógrafos que simplemente quieren ir a hacer fotos y las dan pero claro el profesional está allí diciendo si tú las das ¿cómo mantengo yo a mi familia? bueno es un aspecto a tener en cuenta también el que muchos queremos llegar a ser profesional y nos encontraremos con que cómo está el mercado de la fotografía hoy en día lo iremos descubriendo conforme avancemos también fotografía de fauna con un teleobjetivo y un monópode un día de lluvia aquí vamos a aprender que todos los días se puede fotografiar y especialmente en los días malos hay que fotografiar los días malos me refiero de clima cuando nieva cuando hay ventisca cuando está lloviendo a mares es una situación que nos proporciona momento un momento difícilmente repetible y ahí es cuando hay que salir y es muy curioso que cuando aprendes esto y sales te encuentras que todos vuelven ¿qué pasa? ha empezado a nevar claro pero hay que hacer fotos ¿no? no porque se pone la niebla y todo la niebla vamos es muy curioso el cambio que se opera casi siempre los que quieren ser profesionales eligen el estudio propio es la forma de hacerlo y se dedican a la parte más rentable de la fotografía que es la social la industrial o la de producto está la fotografía que deja dinero y ahí es donde van buena parte de esos profesionales hay otros que buscan ser empleados pues de periódicos de revistas otros son freelance otros hacen proyectos de autor yo bueno aquí ya hemos hablado de eso pero pero bueno os cuento que hay una corriente internacional enorme que va diferenciando ya entre ilustración digital y fotografía es decir fotografía retocada y la que no lo está porque no tiene el mismo mérito básicamente entonces que sepáis que eso se va instaurando cada vez más esa separación como sucedió como sucedió en pintura y como sucedió en otras artes es decir las técnicas se separan los temas se separan y las formas de trabajar se separan entonces veréis que esto se va a ir implantando esta polémica que hay y nada más de forma que todo debe existir y todo es arte y todo puede convivir eso sí cuando esto suceda el espectador que es escéptico ante una fotografía dejará de serlo la persona que delante de una fotografía piensa aquí es verdad todo esto es todo mentira yo se lo he inventado con photoshop no si bajo pone fotografía es verdad y si pone ilustración digital vaya usted a saber lo que ha podido pasar pero ya sabe usted que no es fotografía esto sucederá tarde o temprano y no es bueno ni malo como os decía antes es expresión artística y debe existir lo único que nos deben aclarar al espectador que estamos viendo sobre todo porque detrás hay el mérito de un fotógrafo si tú consigues una imagen espectacular a base de estar cuatro días sin dormir en medio de una tormenta haciendo fotos no es lo mismo que estar en casa con un bote de coca cola cogiendo fotos de tormenta en internet y cogiendo rayos y metiéndolos en una foto juntos no es lo mismo así que aquí vamos a hablar de fotógrafos aquí vamos a hablar de fotografía con mérito y con trabajo aquí os he puesto un recorte de periódico el fotógrafo defiende su último libro la imagen sin photoshop pues sí la defiendo es decir el fotógrafo debe ser capaz de hacer una buena fotografía sin confiar en herramientas de retoque o de lo que sea y luego el que quiera que haga lo que quiera después con su foto que para eso es suya y yo no me meteré en ello ahí venís abierta una de las mochilones esos grandes que llevaba el fotógrafo que el de fauna ya veis por qué son grandes normalmente se lleva un teleobjetivo montado con la cámara incluso a veces con algún convertidor de focal con algún duplicador o multiplicador de focal y diversos accesorios de iluminación pues el teleflash un macro un flash luego hay otras bolsas de tipo bandoleras todo esto lo veremos en el próximo capítulo cuál elegir y por qué este es mi archivo en casa en la foto de en medio ahí están todas las diapositivas ahora como he reformado la casa ya no lo tengo así de impresentable pero ya veis que hay cientos de blogs de diapositivas llenos de diapositivas y lo que veis ahí es una décima parte del archivo de diapositivas el garaje debajo de los cajones en archivadores millones aproximadamente dos millones y medio de diapositivas todo esto ha cambiado absolutamente con el trabajo en digital pasa como los libros electrónicos tendrás un cacharrito así y dirás me he traído 40 libros aquí en la mano pues esto de las fotos es igual y las con tu disco duro y dirás tengo aquí mi vida en fotografías publicaciones donde publicar fotos premiadas los concursos todo un poco el mundo editorial que rodea la fotografía la fotografía submarina también la vamos a ver por supuesto y creo que es bueno alguien me preguntaba algún amigo me decía pero ¿a qué nos vas a enseñar a fotografiar? tú cuando aprendes a leer ¿qué aprendes a leer cuentos solo? ¿o solo ficción? ya lees todo ¿no? la fotografía es así una vez que entiendes la luz entiendes la luz para todo una vez que entiendes la composición te da igual que estés fotografiando un sapo un caracol o una hierba vas a encontrar elementos vas a encontrar fuerzas de expresión y vas a saber que estás transmitiendo entonces beneficiémonos aprovechémonos porque va a ser muy bonito poder un día decir si sé bucear y sé fotografiar puedo hacer fotografía submarina y si voy al campo y voy con mi cámara puedo hacer paisaje porque tengo una buena base estos son algunos de los eventos que veremos el congreso de fotografía en Escocia y el congreso de fotografía en Alemania en la GDT este último que ha sido hace poco allí hay expositores de libros los autores pueden llevar ahí su obra esto lo veremos en vídeo ¿veis? aquí la exposición de la velocidad de obturación el tiempo de exposición es más largo y no solo sale movido el agua en una velocidad tan lenta en una exposición tan larga las personas no pueden estarse quietas tres minutos cinco minutos sin moverse nada entonces bueno más o menos salen trepidados movidos fotógrafos trabajando contra luz con compañeros es muy curioso que a mí nunca me ha gustado fotografiar gente y ahora estoy haciendo más fotografías de personas en el campo la exposición de Objetivo Pura Vida un proyecto enorme que se hizo en Costa Rica las imágenes resultantes en la exposición que se hizo en el INVIO el Instituto de la Biodiversidad con el gobierno de Costa Rica cuatro fotógrafos españoles son este tipo de proyectos los que os voy a contar aquí y sobre todo cómo gestionarlos cómo proponerlos cómo vosotros podéis ya tener un bug y presentaros proponer algo y que salga y que os da alegría y lo último que os digo es que nunca olvidéis nunca olvidéis en la fotografía que hacemos fotos para disfrutar para disfrutar el día que no disfrutéis porque es buen trabajo porque lo que sea algo no va bien la fotografía nos une nos permite hacer amigos vivir experiencias increíbles encontrar lugares inesperados y descubrirnos a nosotros mismos lo que llevamos dentro esto no es por descubrirnos a nosotros mismos esto es por la parte de divertirnos en una conferencia me dijo un chaval tengo un blog que se llama escondidos en el váter hostias y de qué va eso entra un zombie todas las semanas y me mata esto hágaselo mirar no tengo muchos seguidores y tal tú tenías una foto de zombie conmigo yo qué tengo que hacer estrangularme un placer esto es un placer me vas a pagar encima bueno pues vamos a la siguiente sección entonces con José Carlos a ver qué nos presenta gracias gracias